En el debate del mediodía, junto a Fernando Navarro y Oscar Muiño, estamos debatiendo sobre lo que dejó el 8N. Y hasta ahora había más coincidencias, no sé si más. Había un núcleo duro de coincidencias, pero también había muchas divergencias. Yo quería preguntarles si les parece que la Presidente tomó nota de lo que para mí y para muchos periodistas ha sido una manifestación de gran importancia. Y si tomó nota, ¿cuál sería la reacción deseable, la que habría que esperar frente a esto? A mí me parece que la Presidenta, no solamente porque es la Presidenta, sino porque conozco a Cristina, no soy un profundo conocedor, pero tengo la oportunidad de convivir con ella políticamente desde el 2000. Escucha cuando va a la matanza y habla con una vecina, escucha cuando se reúne con un empresario, escucha cuando ve televisión, escucha cuando ve un acto de compañeros o escucha cuando ve una actividad de estas características. Lo que me parece que acá está en claro es que algunos, de buena fe y otros de mala fe, plantean que debemos modificar nuestro programa de gobierno a partir de determinados planteos que legítimamente, aunque yo no comparta, hacen una importante cantidad de ciudadanos en la calle. Si esto fuera así, la democracia estaría sometida a movilizaciones y en el marco de esa movilización vos modificarías tu programa, sobre todo cuando tu programa ha sido ratificado por el 54 o 55% de los generos de electorado hace 10 meses, y sobre todo cuando estamos convencidos, que más allá de que haya cuestiones por rectificar y cuestiones que aún no hemos asumido, estamos en un camino correcto. Pero por supuesto, el mejor ejemplo que la Presidenta escucha, porque siempre se dice que somos autistas, que no escuchamos, soberbios, etc., etc., es el proceso del 2008-2011. Nosotros perdimos la 125, el día que Cobos votó como votó, éramos 2.500, 3.000 en la calle, esa noche fría y lluviosa, y es decir, habíamos perdido en la calle y en la institucionalidad del Congreso la votación. Tiempo después, adelantando las elecciones, perdimos las elecciones con Néstor Kirchner, Daniel Scioli, Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires, y todos los candidatos testimoniales fuertes en su distrito, intendentes, personalidades, etc., y bueno, hasta dentro del propio Frente para la Victoria evaluábamos que era muy difícil llegar enteros al 2011 y otros daban por sentados que nos íbamos. Incluso lo comentaban, me acuerdo de la charla de Biolcati y Grondona en tono jocoso, hablando de que por suerte Argentina tiene presidente que es Cobos. Sin embargo, el gobierno se recompuso, el gobierno corrigió cuestiones, entendió lo que había pasado, tomó medidas, y la autocrítica no es solamente ir a un plenario, a una asamblea o hablar por un micrófono y decir, bueno, me equivoqué, voy a escuchar, voy a rectificar, sino es resolverlo en la práctica. El gobierno tomó las medidas que tenía que tomar, y las mayorías nos acompañaron porque entendieron que habíamos interpretado lo que había pasado en el 2009, y ganamos la elección con un triunfo histórico, quizás inesperado hasta para nosotros mismos meses antes, el 55% de los votos. Es decir, hay una clara demostración, si uno toma a Néstor Kirchner, 25 de mayo del 2003 a la fecha, en este proceso, que es un gobierno que escucha, que está atento, si no, no solamente no hubiésemos tenido el tercer mandato, no tendríamos hoy el consenso social que tenemos. Hoy la presidenta tiene el 50% de apoyo a la población en su persona. Es verdad, hay un 50% que está en desacuerdo. En semejante año, con una complejidad económica internacional, con un socio, sobre todo en la Eurozona, con nuestro principal socio Brasil, que hasta hace pocas semanas estuvo técnicamente en recesión, nosotros defendimos el mercado interno, defendimos el salario de los trabajadores, mejoramos sensiblemente la asignación universal. Me parece que, con un año tan difícil, tener el 50% de consenso en la sociedad, no es un dato menor, eso habla de que se escucha. A veces no se escucha, o se escucha y no se puede resolver lo que todos plantean, porque uno no gobierna para un sector, para una parcialidad, gobierna para todos, y gobernar para todos genera conflictos, crisis, cuestiones sin resolver con algunos sectores que no están incluidos en la prioridad, en el todo. Oscar, yo creo que hay dos cuestiones que me parecen observables. En primer lugar, yo creo que en el régimen actual hay la idea de que cuando uno gana la elección, eso le permite hacer casi cualquier cosa. Y creo que eso es un error, no es así. Porque viste que cada vez que uno protesta por algo, un sector grande, chico, regular, dice, bueno, hagan un partido y a ver si nos ganan. Y eso en última instancia es como se disputa el poder popular, es decir, el favor popular. Pero un gobierno que gana no es un gobierno donde establecemos un rey absoluto por cuatro años. No es que se pueda hacer cualquier cosa porque uno ganó con el 54, 60 o 80% de votos. Uno tiene que cumplir ciertas normas y a este gobierno le cuesta mucho cumplir. Y le cuesta tanto que yo creo que no está haciendo las cosas que parecía que iba a hacer y creo que por eso yo no coincido con que el gobierno mantenga su popularidad. Las encuestas que yo conozco, que son dos básicamente más firmes, le dan al gobierno menos de 35% de popularidad. Es decir, que está dos a uno abajo, no está uno a uno. Está perdiendo dos a uno. Lo cual sigue siendo importante. El respaldo que tiene un presidente, 30, 35 años, después de 10 años de gestión, yo digo, bueno, es un respaldo importante. Pero está en caída. Creo que está en caída porque se han tomado decisiones equivocadas. Fíjate, hoy, por ejemplo, nos enteramos que en los tribunales brasileros, donde gobierna el Partido del Trabajo hace 10 años, acaban de condenar al jefe de la Casa Civil, que es una especie de jefe de gabinete, y la han condenado a 10 años de prisión. Y nosotros, y era el tipo que era la mano derecha real de Lula y cuya sustitución terminó manchando mucho al PT. La presidenta del PT no movió una línea. Comparemos eso con el caso Vudú y vemos que es escandalosa la diferencia. Y es dolorosa porque en realidad el Brasil no es un partido que gobierna, que esté vinculado a las corporaciones. Es un partido popular, es un partido que está rescatando a gran cantidad de la población de la pobreza, está bajando claramente la pobreza en el Brasil, está teniendo rasgos de autonomía importantes en el Brasil en política exterior, pero el presidente del Brasil, la presidenta del Brasil, sostiene un juicio y la justicia actúa como tiene que actuar. Y me parece que si eso no se hace en la Argentina, es lo que yo no entiendo, por qué no se hace, por qué no se ha hecho. Y yo creo que por eso ha aumentado, por hechos como ese, sumados a otro montón, han sumado y han terminado con esta marcha inmensa del 8 de noviembre, teniendo una posición completamente fragmentada como la que tiene.